Las mejores armas de jefes en Dark Souls 3. Comenzamos hablando del arma que nos puede dar Sullivan, espadón de los juicios, nivel más 4, escala en fuerza, destreza e inteligencia. Tenemos un poder de ataque de 610 a dos manos, a una mano tenemos un poder de 598. Las armas de los jefes no se pueden imbuir, pero sí podemos utilizar bufos, quedándonos un poder final de 640 a dos manos, a una mano de 627. Veamos a ver, contra los caballeros plateados, aquí por la espalda, de 833. Buah, ataque especial, es asombroso, 500, 800, imbuimos, en poder oscuro tenemos un poder final de 711. Poderes muy llamativos, ataques normales de 400, ataque por la espalda de 816, ataque cargado, fumigado 653, espadón, que mola muchísimo. Gracias a Sullivan podemos obtener este pedazo de arma, pero sobre todo el ataque especial, esta onda que lanza, es brutal. Espadón de Artorias, gracias al alma de los vigilantes del abismo podemos conseguir este pedazo de arma. Bonifica un fuerza y destreza, y atributo 24 de fuerza y 18 de destreza, poder físico muy elevado. A dos manos, 592, a una mano, 567, está ya, si parece que es más aconsejable utilizar a dos manos. Quedándonos un poder final con protección profunda de 621. También por la espalda de 821, ataque especial. Destrozamos a los enemigos, 785, barbaridad absoluta. Ataques normales, a ver si podemos, 406. Arma que utilizaba Artorias, si recordamos este ataque, lo hacía en el combate, en la ciudad de Voltereta, nosotros solo podemos dar una a la vez. Mucho daño, destrozamos a los enemigos, los aplasta contra el suelo, gran rango de ataque. Que, en fin, una de las mejores armas de jefe es en Dark Souls 3, gracias al alma de los vigilantes de la misma. Con el alma de Oceiros podemos conseguir este espagón, espagón de luz de luna. Escala en fuerza e inteligencia. Si tenemos una build de inteligencia elevada o con un nivel decente. Este arma es el arma ideal. Tenemos un poder de ataque de 511. Y eso es que mi nivel de inteligencia es bastante bajo. Si utilizamos protección profunda, tenemos a dos manos un poder de 537. Y a una mano 534. Este arma se puede utilizar tanto a una mano como a dos. Prefiero utilizarla a una mano, ya que hay poca diferencia. También lanza una especie de onda mágica. Esta que es de 271. Este arma destaca por su ataque especial. Y sobre todo, si utilizamos una build de inteligencia. También acumula poder mágico. Ahí se ha podido ver. Veis esas pequeñas... ondas de humo. Eso es lo que destaca de este arma. El ataque especial. Con esa onda. Si es verdad que tiene cierto gasto de estamina. Pero funciona muy bien. Ahí lo veis. 573. Nada mal. Lo dicho. Si tenemos una build de inteligencia. Una build híbrida de, por ejemplo, inteligencia y destreza. Este arma os va a resultar muy útil. Fusionando el espadón del Orian y la espada del Othric. Podemos obtener este pedazo de arma. El espadón de los príncipes gemelos. Ahí como veis, modificada en todos los atributos. Fuerza, distreza, inteligencia y C. Tenemos un poder de ataque de 703. A dos manos. A una mano. 688. Si utilizamos protección profunda. Tenemos un poder final de 738. A dos manos. Y a una mano con el escudo de 723. Este arma destaca. Os lo voy a enseñar ahora. Parte de su poder físico. Ya veis que destroza a los enemigos con ataque. Es que combina los ataques especiales. De la espada del Othric. Y el espadón del Orian. Hemos utilizado el ataque especial del Othric. Y ahora vamos a utilizar el ataque especial del Orian. Ahí veis. Con ese poder de fuego. Y esa magia. La verdad que es un arma muy decente. Muy llamativa. Combinando estos dos ataques especiales. La verdad que podemos hacer un destrozo a todos los enemigos. También tiene gran rango de ataque. Un buen poder físico. Normal. Una de las mejores armas de jefes. De Dark Souls 3. Como no mencionar. A uno de los mejores y más difíciles bosses de Dark Souls 3. Gael. Podemos obtener su arma. La transposición. Tenemos un ataque de 642 manos. A una mano. Tenemos un poder de 610. Y así nos baja un poquito. Si lo utilizamos a una mano. Si utilizamos protección profunda. Tenemos un poder final de 672. Dale por la espalda. De 910. Auténtica barbaridad. Ataque normal es de... 454. Me gustaría darle un ataque especial. Ahí lo veis. 895. 895. Con el ataque especial. Es una barbaridad. Es una de las mejores armas del juego. Una de las mejores armas de jefes. Daría perfectamente en top 5 mejores armas de Dark Souls 3. Con ese daño. Con estos ataques especiales. Que nos recuerdan algunas veces. Al espalda de farro. Esas armas que utilizaban los vigilantes del abismo. En fin. Una de las mejores armas de Dark Souls 3. Siguiente arma. Gracias a los vigilantes del abismo. Espalda de farro. Si tenemos una build de quality. Que utilizo fuerza de destreza. Es el arma ideal. La verdad. Tenemos un poder de ataque de 713. Si utilizamos protección profunda. Tenemos un poder final de... 749. 849. Al pesar de ser un espadón. Utilizamos... A una mano. 802. Y ataque de casi 500 cada uno. Pero lo que destaca de este arma. Es su ataque especial. Lo vamos a hacer a continuación. Ahí lo veis. El ataque especial. Que hace un destrozo. Descomunal a los enemigos. De cierta manera. Se parece al espadón que hemos visto antes. Al espadón de Gael. Este ataque sobre todo. Armas muy recomendables. Muy utilizadas. En la comunidad Dark Souls. Y la que revienta a todos los enemigos. Martillo de Bord. Uno de los primeros bosses. El segundo. Mejor dicho. Escala en fuerza. Escala en fuerza. También tenemos un efecto adicional de congelación. Muy elevado. 578. A dos manos. A una mano. 574. Aconsejable utilizar las dos manos. Si utilizamos protección profunda. Se nos va a 607. El ataque especial. Creo que mejora el equilibrio. Si. Mejora la estabilidad. Ahí veis como. Tenemos. Ese poder de congelación. 591. 677. Ataques simples. Que se quita más el ataque simple. Que el ataque. Por la espalda. Se retrocede al enemigo. Es una burrada. Hace mucho daño. Se trata de una de las mejores armas de jefes. De darse un 3. Ataque cargado. Aplastar al enemigo contra el suelo. Lo que destaca es ese poder adicional. De congelación. Para mí. El bot más difícil del juego. Midi. Podemos obtener. Este arma. En la transposición. Hoja desgastada. Escala en la destreza. Tenemos también un efecto adicional de hemorragia. Pero lo más importante. Es que necesitamos 40 destreza. Para poder utilizarla. Tenemos 526. De poder físico. A dos manos. A una mano. 520. Hay poquita diferencia. Si utilizamos protección profunda. Tenemos un poder final de. 546. A una mano. A dos manos. 550. Más o menos. 552. Poca diferencia. 717. Este arma destaca por esto. Es una barbaridad. Muchachos. Una auténtica barbaridad. Los ataques especiales. Y esa onda también. De oscuridad. Pero sobre todo. Este ataque. Ya veis. Que no dejamos respirar al enemigo. Le hemos quitado más de 1000. Rápida. Buen rango de ataque. Poder físico. Muy elevado. Una de las mejores armas de Darsun 3. Y una de las mejores armas de jefe de Darsun 3. También yo creo que estaría en el top 5. De mejores armas. Y si tenemos una bulla de destreza. Pues. Vamos a reventar a todos los enemigos. Para mí también. Top 5. De mejores armas del juego. Granacha asesino de dragones. 40 de fuerza. Para poder utilizarla. Tenemos un poder de 899. A dos manos. A una mano. 869. Nos baja 30 puntos. Pero si utilizamos. Protección profunda. Tenemos un poder de 944. Ya veréis por qué se trata. De una de las mejores armas del juego. Vamos a hacer un ataque por la espalda. Como siempre. También tenemos un pequeño poder de electricidad. Por esto muchachos. Por el ataque especial. Que es una auténtica locura. Como destroza a los enemigos. Ataque normal. Tenemos. 612. Ya veis. 612 de un ataque. Normal. De un arma. Se ha visto. Muy poquitas veces. Pero bueno. 1191. Sin duda. Se trata de una de las mejores. Armas de fuerza. Una de las mejores. Armas de Dark Souls 3. Una de las mejores. Armas de jefe. De Dark Souls 3. Es muy aconsejable utilizar este arma. Porque con este ataque especial. Vamos a reventar a todos. Siguiente arma. Gran machete de Jorn. En bonificación de fuerza. 38 de fuerza. Para poder utilizarla. Poder de ataque. 686. A dos manos. Yortamos protección profunda. Tenemos un poder de 721 a dos manos. Y a una mano de 600. Esta arma se ha aconsejado. La cual utiliza las dos manos. De 194. El poder especial. Que aumenta el ataque. Tenemos un poder de ataque. Muy decente. La verdad. Ay. Pensaba que le habíamos hecho un ataque por la espalda. 500. De poder. Físico. 501. ¿Por qué no le hemos podido hacer un ataque por la espalda? Pregunto. Vamos a ver si a este sí se le podemos hacer. Un ataque por la espalda. Ahí está. 709. Ataque cargado. 899. Ataque cargado. Sí puede resultar un poquito lenta. Pero tiene mucho rango de ataque. También tiene un cierto gasto de estamina. Pero esto trata todos los enemigos. Y el ataque cargado ya ves que ha quitado 900 puntos. Una de las mejores armas del juego. Una de las mejores armas de Dark Souls 3. Top 3. Estaría perfectamente. Lanza espada del asesino de dragones. Escalan fuerza, destreza y fe. Tenemos un poder de ataque de 561. Simboímos en electricidad gracias al ataque especial. 641. Pero lo que destaca lo vais a ver a continuación. Ataque por la espalda. 834. Lo que destaca es esto muchachos. Ahí lo veis. El ataque especial. Es una barbaridad el ataque especial. Podemos atacar a distancia. Ataques normales. Los ataques físicos sí que son un poquito bajos. Tenemos también ese efecto de electricidad. Ahí está. 703. Con ese rayo que lanza al más estilo asesino de dragones. Porque este arma la podemos conseguir gracias al alma del asesino de dragones. Tiene un poquito gasto de magia. Así tiene un cierto gasto de estamina. Pero se trata de una de las mejores armas de todo Dark Souls 3. Y hasta aquí el vídeo. Como ya sabéis si os ha gustado. No olvidéis esa suscripción y ese like. Y dejadme en los comentarios qué arma os ha parecido la mejor. ¡Gracias!